Hola Priscila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es porque en los próximos meses se realizará acá en nuestra zona el primer encuentro nacional de informática educativa, el cual se realizará en nuestra zona en el que están trabajando de la mano en la Universidad de Concepción, en conjunto con el Colegio Fraternidad de San Pedro de la Paz. Un encuentro que busca básicamente, y como su nombre lo indica, compartir experiencias educativas que apoyen la utilización de tecnologías y ser también una instancia de diálogo y reflexión entre los diferentes establecimientos que participarán de este encuentro que se llevará a cabo los días 6 y 7 de noviembre, precisamente en dependencias del Colegio Fraternidad, ubicado en la comuna de San Pedro de la Paz. Como les decía, una iniciativa en la que están trabajando y además pionera, ya que se realiza por primera vez, están trabajando de manera conjunta la Universidad de Concepción con el Colegio Fraternidad de la comuna de San Pedro de la Paz, la Casa de Estudios, trabajando a través del Centro de Tecnologías y Docencia de la Casa de Estudios. Pasemos a revisar precisamente declaraciones respecto a este primer encuentro que se realizará en nuestra zona. que la investigación señala a nivel de región, a nivel de país y en Europa, que las tecnologías cuando son adecuadamente usadas, no por usar tecnologías, sino que son bien usadas, tiene un impacto importante en la calidad de la educación. Bueno, es una convocatoria nacional fundamentalmente a compartir experiencias de utilización de informática educativa o de tecnologías de información en las aulas. Es un encuentro orientado fundamentalmente a lo que ocurre en la sala de clase, en cómo los docentes nuestros tienen iniciativas importantes, soportadas estas, sobre tecnologías de información. Un encuentro en el que evidentemente participarán colegios de todo el país y cómo lo deben hacer enviando sus trabajos en este sentido. Hay plazo hasta el 29 de agosto para enviar los trabajos para participar de este encuentro nacional y la oficialización de los seleccionados se dará a conocer el 12 de septiembre para, como les comentábamos, durante el 6 y 7 del mes de noviembre realizar este encuentro acá en nuestra zona. Por supuesto, nosotros les estaremos contando más detalles en nuestra edición central a las 21.15 horas. Adelante, Priscila.